... Este viernes 4 de septiembre, como siempre viene sucediendo, el Colegio Liceo Europa de Zaragoza ha sido el primer centro educativo aragonés en iniciar el curso escolar. La alegría del reencuentro está presente en los padres, alumnos y también en el personal del centro. Comenzamos desde el primer día intentando ayudar a los padres a compatibilizar un poco sus horarios y llevando una normalidad. Además, el inicio del curso en el Liceo Europa se lleva a cabo con horario completo de mañana y tarde, lo que supone que desde el primer día los alumnos tienen el mismo horario que el resto del año. Para nosotros es una ventaja fundamentalmente por el tema de conciliación familiar. El trabajo de no tener que coger días de fiesta, personas de ayuda. Para los alumnos de primaria ha sido un reencuentro con los compañeros de clase después de las vacaciones. Lo que más me gusta de volver al colegio es ver a mis amigos y nos contaremos lo del verano. El inicio del curso escolar 2009-2010 ya ha dado comienzo en el Colegio Liceo Europa de Zaragoza.